de México su solidaridad y acá lo dice López Obrador medidas coercitivas perjudican al pueblo abogó porque se levanten las sanciones impuestas en contra de Venezuela y de Cuba por parte de Estados Unidos. Sí, una posición firme, clara, que es una posición histórica de México por mandato constitucional y además mandato de una conciencia ética como es la conciencia del presidente López Obrador. Ha llegado un tiempo nuevo en el mundo y en América Latina. El tiempo de las sanciones, de la persecución, del bloqueo tiene que cesar, tiene que cesar por la una o por la otra, tiene que cesar y es un clamor ya del mundo entero, es un clamor de América Latina y del Caribe que todas estas sanciones, esta persecución económica y este bloqueo se acabe definitivamente. Así es, presidente. Vamos a revisar de inmediato el portal de TeleSUR.